Naturgy está negociando con el grupo Plenium la compra de Eolia, una operación que de completarse sería sorprendente por varios motivos. Primero por la propia Eolia y segundo por los compradores. Con esta operación Eolia marcaría un récord de traspasos en el sector de renovables en España. Sería ya la tercera vez que esta empresa, que en su día intentó sin éxito la salida a bolsa, ha cambiado de manos en menos de siete años. Y eso sin contar los movimientos previos que hubo en sus orígenes entre los socios fundadores, entre ellos Sabadell, Bank Inter y la familia Merigo. Naturgy acaba de salir de una OPA. Si finalmente se hace con Eolia o parte de sus instalaciones, tendría que demostrar ante sus accionistas o que es una ganga imposible de rechazar o que podría hacer maravillas con los activos adquiridos. El grupo Naturgy necesita correr para posicionarse en el mercado de las renovables. Pero no está desesperado para pagar sobreprecios. Ni sus accionistas lo van a permitir. Para eso ya comprarían ellos mismos directamente y así podrían exprimir la rentabilidad mucho más rápido. Algunos son expertos en eso. ¡SUSCRÍBETE! SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.